amigos ya ha dado la fase de calor como veis ya lo tengo prácticamente seco ok ahora en el segundo vídeo que vamos a hacer es un relacado ok porque porque este tipo de procesos al llevar tantas capas habéis visto que llevaba una plata llevaba dos capas de candy luego llevaba una capa de metal con blender y luego llevaba una capa prácticamente de cambio ok eso que va a hacer que el brillo baje disminuye un poquito a lo largo de estos días de los próximos días y además que no quede totalmente estirado no sé si lo apreciáis pero queda una ligera piel de naranja ok bueno a ver y yo lo quiero cristalizado perfecto lo quiero ok así que vamos a hacer el segundo proceso bien otra cosa que quiero que os deis cuenta en estos coches ok cuando lo pintéis veis que aquí hay un tono oscuro y veis veis que hay pequeñas rayas bien os voy a indicar por qué la cabina esta cabina tiene tubos aquí y aquí y aquí arriba veis que tiene franjeado eso corta la luz cae encima del cabo y parece que hay franjeados ok veis el rayado que hay según que lo muevo él cambia el proceso de luz mirad por aquí veis que ha cambiado totalmente el proceso de luz ok veis ok cambia totalmente por la perla y por el cambio ahora voy a girar el capó hacia acá y veréis que el color está macho perfectamente colocado ok bien os invito a que veáis el proceso número 2 ok que sería el lijado proceso de lijado y rebarnizado mirad mirad el cambio de tono que tiene este color es una salvajada voy a acercarme mirad qué bonito los reflejos que tiene veis como esta parte de aquí tiene la violeta y aquí en cambio no le da la luz y parece negro violeta se o precioso este capó para acercarnos hasta abajo mirad mirad qué espectáculo esto tiene que ser en un coche mirad una cosa veis estas franjas de aquí de aquí de aquí es esto de aquí arriba porque hay que se refleja en el capó que es lo que parece que había cuando el capó de estaba tumbado este color es es un color que refleja mucho que cambia mucho veis como toda la parte de abajo parece que está difuminada negra y la parte de arriba tira violeta ok no no hay franjeado ni ha quedado como un tigre ha quedado perfecto el color es perfecto lo que pasa es que cambia con la luz y con los reflejos del techo parece que hay cambios de tono no 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 hay cambio de tono veis completamente la franja aquí y aquí y aquí que es lo que parece que cuando estaba tumbado había un franjeado está más está perfecto vamos a hacer un proceso entonces si os parece bien de lijado ok y de rebarnizado para que lo veis como queda esto de espectacular chicos nos vemos en el próximo vídeo yo soy norber alonso disparamos pan chao chao